Bueno mi gente, entonces hoy les voy a explicar cómo se hace el cambio de la balinera del plato pues esta moto está presentando un roce como un sonido cuando más que todo, cuando usted acelera la motocicleta usted va, digamos, en cambio de tercera en cualquier cambio, tercera, cuarta o quinta empieza a sonar entonces yo enclocho la moto le coloco el cloto, la dejo neutra y dejo que se vaya y ella no suena entonces, ¿por qué digo que es la balinera? porque solamente cuando necesito fuerza o acelerar y la rueda necesita girar con la fuerza de la cadena y la fuerza del motor pues va a empezar a traquear entonces la balinera del plato está desgastada les voy a explicar cómo se cambia la balinera del plato y cómo evidenciarla cuando está mala y si está buena, qué hay que hacer para poder restaurarla aunque normalmente no se puede restaurar está todo muy malita y hay que cambiarla pero si uno la baja y está reseca pero se siente buena se le puede aplicar grasa y se le puede dar una vida más útil entonces les voy a enseñar el paso a paso espero les guste y pues atrevan a hacerlo porque es algo muy sencillo bueno, entonces aquí es algo muy sencillo para bajar la rueda pues como les dije la vez pasada vamos a tumbar lo que es la tuerca del eje principal que sujeta la llanta y vamos a soltar lo que es el tornillo de la portabanda o la barra estabilizadora de la llanta trasera vamos también a soltar lo que es el tornillo de aquí de la leva entonces cómo vamos a soltarlo muy fácil echamos la leva todo hacia adelante y con fuerza sostenemos y vamos a hacerle lo que es vamos a soltar lo que es el tensor o la tuerca que nos tensiona el freno en la varilla soltamos vamos a verificar pues que nos vengamos con el bulón y recuerden que la varilla pues normalmente trae el resorte y una arandelita que es la que no nos permite que el resorte se nos vaya hacia la parte de adentro de la varilla y no nos vaya a frenar la varilla acá tiene un tope que es donde descansa la arandela ahora vamos a soltar esta tuerca cuando ya hayamos quitado la tuerca de acá del eje principal y la tuerca de abajo vamos a sacarle este tornillo de la portabanda entonces apenas quitamos este tornillo vamos después a sacar el eje principal que es este y el perno el tensor de la cadena vamos a quitarlo vamos a sacar lo que es el eje principal y vamos a dejar caer la llanta este buje es el buje que lleva aquí en la mitad y nos vamos para la otra parte de acá bueno entonces ya cuando estemos aquí le hayamos sacado el eje este es el otro tensor de la cadena de la tijera que nos permite tensionar la cadena cuando se nos vaya a estirar ahora que vamos a hacer no vamos a soltar ni a sacar la llanta sino que vamos a soltar lo que es la parte de la cadena vamos a colocarla aquí encima o si ustedes la quieren dejar caer pues también la pueden dejar caer vamos a sacar lo que es el porta platos o la porta catalina vamos a sacarla y vamos a dejar quieto lo que es la llanta de la parte de acá ahora vamos a revisar aquí ella por la parte interna lleva un buje que es este buje el buje de la parte larga va hacia adentro que va a entrar aquí y el buje corto que va aquí es el que entra aquí en el retenedor que es el buje que entra en el mismo buje que sale de la parte de atrás entonces vamos a sacar este buje que va aquí vamos a empujar el buje que fue el que yo metí ahorita y les dije donde iba que cayó y vamos a quitar lo que es la parte de este retenedor bueno al quitar este retenedor ella por la parte de acá interna lleva una chaveta esa chaveta es una arandela apinadora o una chaveta apinadora pues está reventada originalmente pues viene de dos ojos y hay que sacarla entonces voy a sacar la arandela esta arandela la vamos a sacar con una pinza de punta bueno la pinza de puntas es una pinza de puntas inversas entonces si aquí está la chaveta vamos a colocarle la puntita del ojo aquí y normalmente llevaría dos ojos pero como está reventada pues no se la podemos aplicar en los dos ojos vamos a intentar sacarla y vamos a pues hacer el desensamble de aquí de la parte de la chaveta nos toca buscar la forma más segura de sacarla sin ir a partir la pinza entonces como evidencia esta arandela o esta chaveta de ojos chaveta apinadora es la que lleva en la parte de la catalina entonces como está partida nos toca conseguirla para volverla a instalar ahora esta es la parte de la catalina vamos a sacar lo que es esta balinera y vamos a golpear desde adentro hacia la parte de afuera para ir a sacarlo entonces de golpear desde la parte de aquí para poder sacar la balinera hacia la parte de acá bueno entonces como la vamos a sacar con un buje o con una varilla o con algo que podamos golpear vamos a colocarle el soporte y con un martillito vamos a golpear vamos a colocarla debajo de algo donde no se pueda que es el piso donde no se puedan pues golpear los tornillos y también pues si la tienen una prensa también se puede montar en la prensa sino pues que yo lo estoy haciendo acá en un butaquito de madera pues por si ustedes no tienen una prensa pues para golpear en un butaco de madera o en la parte libre donde no se vaya a comprometer lo que es la portaflocker porque esto es de aluminio y se puede golpear también cuando ya lleguemos a la parte de aquí porque pues ella va a trancar entonces vamos a buscar puede ser el bujecito de la misma casa de aquí vamos a colocarlo aquí y vamos a terminar de golpear lo hacemos pues para que nos quede el espacio y no nos vaya pues a seguir golpeando la madera y no nos permita sacar la balinera como les digo yo normalmente lo puedes hacer en una prensa más cómodo más suave pero si no tienes una prensa te aconseja un butaquito de madera o un burrito o algo donde te puedas golpear que no se vayan a joder los tornillos ni nada entonces esta balinera es la balinera del plato la balinera pues que nos está presentando el golpe entonces como pueden evidenciar está totalmente oxidada y pues a lo que le hacemos así se le siente pues un golpecito a la parte de girar a lo que hace la rotación o gira hacia la parte delantera o trasera pues se le siente pues como un desgaste interno quiere decir que los balines ya están desgastaditos y la balinera tiene que estar muy reseca por dentro vamos a buscar un destornillero de pala delgado o un chuzo o una punta de algo y vamos a quitar lo que es la parte del caucho o del sello que protege la balinera entonces como evidenciamos aquí está muy reseca no está destruida no está partida pero si nos está golpeando a lo que le estamos haciendo la rotación de la balinera entonces pues recomendable cambiarla si está pues presentando roce como esta está golpeando y si tiene mucho juego tanto axial la balinera si está malita entonces nos toca cambiarla esta balinera pues está un poco mala está suelta y está picada entonces la voy a cambiar esta balinera es la balinera 6004 balinera de la Catalina o balinera del plato entonces voy a hacer lo que es el respectivo lavado la limpieza y vamos a dejar todo bien limpiecito vamos a montar la balinera nueva y vamos a montar entonces después de que tenga ya todo limpio les voy a mostrar como se hace el arme bueno mi gente entonces ya después de que tengamos limpio todo lo que los bujes limpios el caucho pues que nos protege lo que es la balinera de mugre y el buje vamos a colocar la balinera nueva 6004 vamos a colocarla y vamos a hacer el ensamble entonces con una porrita vamos a golpear bueno ya después después de que hayamos metido la balinera aquí en la parte de la Catalina pues ella va a entrar un poquito ajustadita vamos a intentar de que incruste todo bien y la ranura del pin pueda pues hacer el ensamble correcto entonces como ven a mi me tocó cambiar la la chaveta porque la chaveta estaba partida entonces esa es la que me va a asegurar que la balinera pues no se me salga y nos quede totalmente segura verificamos que la chaveta nos haya entrado bien y ya cuando hayamos hecho la postura de la chaveta montamos lo que es el guardapolvo o el retenedor que no nos permite que nos entre polvo ya después de que estemos aquí vamos a montar el buje pequeño en la parte de acá del guardapolvo y el buje largo lo que es la parte larga va hacia afuera y lo pequeño va hacia adentro entonces lo colocamos así y ya nos queda lo que es el cambio de la balinera del plato número 6004 que es la que nos ocasiona que la moto nos traque y si la moto la cadena está buenecita y nos sigue golpeando vamos a cambiarle lo que es la balinera entonces ya después de que esté hecho el mantenimiento nos vamos para la llanta y vamos a hacer el ensamble ya bueno para ensamblarlo es muy sencillo entonces verifiquemos de que el buje esté montado y de que este buje esté puesto vamos a hacer el ensamble aquí de la catalina o de la puerta el puerta piñón y vamos a montarlo en la llanta vamos a verificar que los cauchos estén buenos y no nos vaya a quedar con ningún juego vamos a coger la cadena y vamos a montar la cadena antes de montar la llanta o el eje de la llanta como hacemos el ensamble de la cadena y vamos a buscar lo que es el eje bueno entonces vamos a meter lo que es la parte del eje y vamos a limpiarlo y vamos a aplicarle grasa con la mano o si ustedes ven en la comodidad alzamos la llanta y metemos el eje vamos a meter el eje hacemos el ensamble del eje y vamos a verificar que el eje no se nos pase del lado de acá ya cuando estemos montados acá hacemos lo que es el ensamble aquí del perno que nos quede bien y nos venimos para la parte derecha de la parte de la motocicleta bueno cuando ya estemos de esta parte vamos a verificar que vamos a colocar el buje el buje espaciador o el que nos separa aquí la llanta de la tijera vamos a meter el eje completo y por último vamos a utilizar el perno o el tensor vamos a colocarlo aquí y vamos a acomodarlo en la parte de la tijera verificamos el que nos gire bien y que pues no haya ningún roce en ninguna parte y esté todo bien cuadrado vamos a montar lo que es la parte de aquí de la tuerca y vamos a montar el tornillo de la barra estabilizadora recuerden que la varilla en algunas motocicletas ella lleva un caucho en la parte que separa la varilla y la puerta de flocker o si le cambiaron el tornillo pues ya no va a tener el caucho vamos a colocarle una arandela al tornillo y vamos a colocarle una guasa de seguridad vamos a colocarle la arandela vamos a colocarle una guasa yo tengo pues dos arandelitas y una guasa para más seguridad para que no se me suelte la tuerca y pues no me vaya a golpear el freno a la hora de frenar vamos a apretar este perno todo y vamos a ajustar lo que es la tuerca de la parte de la tijera vamos a apretar un poquitico el eje principal el eje de la llanta no lo vamos a apretar todo solamente lo vamos a ajustar con una llave 10 vamos a apretar lo que es este perno y vamos a apretar el otro perno de allá entonces vamos a darle una dos tensiones acá nos venimos para este lado miramos la holgura de la cadena apretamos también dos veces acá una dos verificamos la holgura de la cadena que nos quede pues una tensión adecuada y ya cuando tengamos listo vamos a apretar lo que es el eje principal a lo que apretemos el eje revisamos nuevamente la cadena que no nos vaya a quedar muy tensionada y listo eso es todo lo que es el ensamble de la balinera del plato y la tensionerita de la cadena para que nos corrija el ruido o el golpe que tiene en la parte trasera del plato o si es posible pues la cadena por último verificamos lo que es la parte del freno entonces vamos a utilizar lo que es primero la arandelita la metemos en la varilla la arandelita pequeña para que no se nos pase el resorte por segundo metemos el resorte después colocamos el buje en la parte de la leva hacemos llegar lo que es la leva hacia la parte de adelante y vamos a colocar lo que es la parte de la tuerca o la que es la parte que nos tensiona el freno vamos a darle vuelta a la llanta y verificamos que el freno nos quede totalmente tensionado si tienes un destornillador de pala lo vas a meter aquí y vas a llegar todo el eje hacia la parte de adelante la leva el eje de la leva o la leva y vamos a tensionar lo que es la tuerca esto es para que nos de el freno pues más adecuado ahí lo que le damos la vuelta a la llanta y verificamos que el freno nos quede totalmente tocadito y no se nos esté pegando entonces pues espero les haya gustado el video es muy sencillo muy práctico y hasta el próximo video chau 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 chau